Los accidentes de tránsito en la ciudad de Puerto Cabeza se han convertido en el pan de cada día. El caso más reciente ocurrido en el barrio Los Ángeles, cuando una moto conducida por un personal de la casa comercial Curacao se dirigía de sur a norte, impactó con un buzo que aparentemente transitaba en estado de ebriedad. Según los testigos oculares, el imprudente fue el buzo y el exceso de velocidad con el que conducía el motorizado fueron las causas del accidente. De pronto se le tira a la calle y el ciclista viene en su carril normal y lo levantó y le impactó. Él le sigue que se le metió a bolo, se le metió a la moto. ¿Cómo se va a parar a medio carril de la calle? Nadie se para a medio carril de la calle porque ahí pasan vehículos. Lo quisieron linchar, lo quisieron matar. ¿Y el muchacho? Se corrió. Va golpeado. Va bastante golpeado. Va golpeado, claro, que le impactó la moto de frente. Aunque la moto no sufrió daños mayores, el peatón recibió golpes y escoriaciones. Estaba estable, ya tuvo un trauma, no sé cómo fue el golpe, pero el paciente está en estado de ebriedad. Cuando está en estado de ebriedad es difícil valorar el estado neurológico de un paciente. Tenía dos heridas en la región frontal, se hicieron la sutura con nylon. Actualmente está estable, está consciente, orientado, pero sí tuvo un trauma con escoriaciones múltiples en todo el cuerpo. Por su parte, el motorizado se dio a la fuga cuando se vio amenazado por los amigos del buzo que lo golpearían. Les informó Operación 10, Georgina Vargas.